Fede De México, México, en su primera conferencia mañanera como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador indicó que iniciaron el gobierno, sin problemas, hemos iniciado el gobierno sin problemas, dijo el mandatario federal. Afirmó que a las 10 de la mañana horas firmará un documento para crear una comisión de la verdad de búsqueda y justicia en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. Dijo también que está elaborando el presupuesto para 2019 y que faltan ajustes para incluir sus propuestas de gobierno. En esta nota, AMLO Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias!